Aquí estamos preparando el cantero para hacer una siembra de cilantro como cultivo principal en una siembra sintrópica. El hecho de que el cilantro sea el cultivo principal es porque el mercado, el cultivo que más está demandando ahorita es cilantro, pero eso no quiere decir que no vayamos a colocar una gran biodiversidad en este cultivo, solo que se le va a dar prioridad al cultivo del cilantro sobre los otros cultivos. Entonces estos son variantes dentro de la agricultura sintrópica. Van a ver ustedes que va a ocurrir igual el mismo proceso sucesional y al final vamos vía al bosque, aunque la vocación aquí es hortaliza, pero estamos aprovechando la primera siembra para hacerla favoreciendo al cilantro. Entonces ahorita estamos haciendo un rayado para luego proceder a colocar las semillas. Aquí estamos haciendo las rayas, los surquitos, donde vamos a ir colocando las semillas de cilantro y vamos a hacer el tapado. En este caso la asociación del cilantro va a ser con la chicoria y en la parte superior, bueno, vamos a tener toda la biodiversidad que estamos sembrando en la agricultura sintrópica, solo que vamos a retrasar la siembra del frijol y del melón y de la oyama para darle chance al cilantro que crezca y se desarrolle antes de agregar esos otros cultivos. Pero todo lo que hay yuca, plátano, papaya, maracuyá, todo eso va a ser va a ser sembrado al mismo tiempo que estamos sembrando el cilantro y aquí se ve como se va colocando la semilla de cilantro en el fondo del surco. Aquí estamos sembrando las maticas de radicchio que van a crecer asociadas con el cilantro, buscando siempre la biodiversidad. Si en la zona no es comercial el radicchio, puede ser otra planta, por ejemplo repollo, pudiera ser interesante que crezca en asociación con el cilantro. Pero hay que buscar siempre tener biodiversidad. Bueno, aquí estamos sembrando el radicchio, trasplantando el radicchio y sembrando las semillitas de cilantro. Todo eso va a estar creciendo junto. Ok, ahorita estamos tapando el cilantro y lo estamos tapando con una sacharina rústica. También está el rústica. También está el radicchio que se sembró. Y ven, aquí va una planta de tomate dentro de la sintropía. Si vemos bien de cerca, ahí vimos las semillas de cilantro. Lo interesante es que el suelo quede cubierto. En el medio, en esta zona, no estamos cubriendo porque ahí vamos a hacer un control con unos tridentes. Tridentes Gracias por ver el video.